La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Simena Lobana, anunció la designación de Irving Pérez Muñoz como nuevo presidente del Fondo Nacional de Turismo FONTUR en reemplazo de Raquel Garavito. Pérez Oriundo de Cartagena es abogado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con especialización en urbanismo de esa misma institución. Entre los retos del nuevo presidente de FONTUR está el trabajar en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para sacar adelante la reactivación económica y regional del sector turismo. Desde FONTUR se seguirá realizando un fuerte trabajo de promoción de destinos a través de las campañas con enfoque nacional y regional, incorporando acciones como el Gran Finde, que en tres ediciones ha registrado ventas por más de 370 mil millones de pesos y caravanas turísticas como las realizadas en Meta, Eje Cafetero y Casanare. Entre 2021 y 2022, FONTUR debe ejecutar más de 26 proyectos de infraestructura turística por el orden de los 175 mil millones de pesos. Solo este año se entregarán obras por más de 102 mil millones de pesos en diferentes regiones. La entidad cuenta con el presupuesto y con el valioso instrumento como es la nueva Ley de Turismo con la cual se agiliza la agenda regional para sacar adelante los distintos proyectos. En los próximos días, el nuevo presidente de FONTUR se posesionará ante la Junta Directiva de Fidu Coldes como representante legal del patrimonio en cumplimiento de los requisitos definidos por la Superintendencia Financiera.